hola cariño amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que aparece en next framework donde dice que debemos activar o desactivar las características de windows ok bueno para intentar solucionar este problema yo le voy a dar dos posibles soluciones no a todos les va a servir pero espero que lo pueda ayudar con este vídeo vamos hasta inicio luego en el panel de control o colocamos en el buscador para el de control abrimos el panel de control porque hay unos que utilizan windows 8 windows 10 pues se entra de una manera distinta el panel de control vamos a la parte de desinstalar un programa ok entonces instalamos los programas nos va a aparecer allí en todos los programas a ver la redundancia y nos ubicamos el lado izquierdo donde dice activar o desactivar las características de windows vamos a darle clic allí y le damos clic allí y va a aparecer lo siguiente que esperemos un momento luego de ello vamos a buscar la carpeta del next framework que tengamos instalada en este momento entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a proceder a desactivar le vamos a dar clic aquí en este en este círculo que aparece acá en este recuadro perdón porque no sirve ninguna en este momento este vemos que está activado porque está seleccionado con este recuadro entonces lo vamos a desactivar y le vamos a aceptar ok luego de ello esperamos que surte efecto este cambio y vamos a este por supuesto la vamos a aceptar esperamos el tiempo que sea necesario acá le vamos a aceptar y entonces dice que esperemos mientras windows realiza cambio en las características y que esto puede tardar varios minutos esperamos el tiempo que sea necesario y entonces este nos va a aparecer esto cargando esperamos y esperamos bueno amigos yo los invito mientras que esto va cargando a suscribirse darle me gusta el vídeo comentarlo si te sirvió no te sirvió si te sirvió de otra manera pues me lo haces saber en los comentarios para que ayudemos a otras personas a corregir estos errores ya que son sumamente molestos en nuestra computadora muchas veces aparecen y pues es bueno me gusta hacer este tipo de vídeo para ayudar a las personas esperamos y nuevamente este vamos después de haber este dado efecto ese cambio vamos a darle de nuevo donde dice activar o desactivar las características de windows y buscamos nuevamente la en nuestra mejor activamos la casilla y le damos a aceptar es decir este se va a desactivar y luego se vuelve activar esta casilla le damos a aceptar y esperamos nuevamente que ocurran los cambios en la computadora que esperamos esperábamos y esperamos y rey luego de determinar esto reiniciamos la computadora para ver si el problema ya se ha solucionado y espero que decir si en dado caso no te haya servido de esta forma de esta manera yo te invito a ir a inicio ok y vamos a escribir anotar acá en el buscador la palabra cmd luego nos va a aparecer acá arriba le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador recuerden que tienen que ejecutarlo como administrador siempre para que éste podamos hacer cambios con estos comandos con un comando que yo les voy a dar llamar acá que sí el caso de windows 8 y windows 10 para entrar al cm tenemos que darle clic derecho al logo de windows y nos va a aparecer una serie de opciones acá del lado izquierdo donde vamos a buscar dica ministra ahora entre paréntesis bueno acá vamos a colocar este combando que se llama sfc barra espaciadora es las scan now ok entonces éste le vamos a dar en enter y va a decir que está iniciando un examen en el sistema y que este proceso puede tardar algún tiempo luego aquí éste nos va a aparecer este porcentaje hasta que llega al 100% cuando termine este de comprobar todos los errores que hay en los posibles en los posibles errores que hay en las carpetas o archivos de la computadora pues quizás con esto solucionemos el problema cuando llega al 100% reiniciamos la computadora y listo para que todo surta efectos buenos amigos espero que les hayan servido ya muchos si les va a servir otros no les va a servir pues comenten en la descripción del vídeo si te sirvió no te sirvió este si te sirvió de algún si lo corregiste de alguna otra manera pues me lo haces saberla en los comentarios para que ayudemos a otras personas porque esto es bueno ayudarse unos con otros bueno así que me despido ustedes hasta luego me lo haces